El gran rey ganó una gran batalla Y como premio de él fue que le dieron un anillo Y ese anillo era tan precioso que podía guardar algo divinito en él Entonces él vino y llamó a sus sabios y le dijo a sus sabios ¿Saben qué? Yo voy a entregarles este anillo y ustedes no me van a regresar Si no me traen una frase que me va a ayudar para toda la vida Este sabio vino y ellos pensaron toda la noche ¿Qué podemos dar al rey? Él tiene todo Él es fuerte, él es grandioso, él es bueno en batallas ¿Qué le podemos dar a este gran rey? Pero al final del día que pensaron toda la noche En la mañana vinieron ante el rey y le dijeron aquí está su anillo Y aquí está su frase Diminuta en este anillo que le va a servir para los tiempos difíciles Y entonces este rey pues se le olvidó Siguió en su rutina, siguió haciendo todo lo que tenía que hacer y olvidó aquel anillo Un tiempo vinieron los enemigos contrarios al reino Y destruyeron, mataron y llevaron a los hombres cautivos Y el rey por poco pudo salir de su palacio a esconderse Estando escondido, él que sacó su espada para quererse quitar la vida Porque él dijo no voy a morir en medio de mis enemigos Y sacó su espada y quiso matarse Pero ese rey en ese momento vino la palabra A él acuérdate de la frase que hay en su anillo Y él sacó temblorosamente ese anillo de su mano Y sacó ese papelito donde estaba esa frase Y él detenidamente la leyó y decía esto también pasará Ese rey vino y en ese mismo instante recobró las fuerzas En ese mismo momento él volvió un espíritu de vida a él Y comenzó a ser mejor Y empezó a pensar bueno esto también va a pasar Luego todos vinieron a él nuevamente Le dijeron ya todo pasó El rey volvió a su lugar Volvió a hacer esos muros Volvió a crecer nuevamente como rey Y con todo su ejército nuevamente volvieron a tomar las fuerzas Y este rey en medio de unos grandes halagos Toda la gente le aplaudía porque habían ganado Y habían vencido a sus enemigos Entonces se acercó aquel sabio al rey Y le dijo oye rey este es el momento que puedes Tú otra vez abrir tu anillo Y él dijo pero porque voy a abrir mi anillo Si estoy viviendo el tiempo mejor Estoy disfrutando de las fiestas Es que esa frase no solo fue para los tiempos tristes Sino que también fue para todo el tiempo Y entonces el rey entendió Y se aprobó en mente a su amigo Y volvió a leer la frase Y dijo esto también pasará En medio de luchas o en medio de felicidad Esto también pasará ¿Qué pasa contigo? ¿Será que estás viviendo en los tiempos más caóticos de tu vida? En los tiempos más tristes? Quiero traerte esta palabra de esperanza Esto también pasará Recobra ánimo Recobra vida El Señor está aquí Dios te bendiga